Comparezco por tercera vez ante esta comisión para presentar el proyecto de presupuestos de la Consejería de Educación para el año 2018, que integra el presupuesto de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y también la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. El presupuesto consolidado de la Consejería de Educación para el 2018 asciende a 2.044.529.152 euros. Esta cifra es 68.180.360 euros superior al presupuesto inicial de la Consejería para el presente ejercicio 2017, lo que supone un crecimiento del 3,45%. De esta forma, superamos la barrera psicológica de los 2.000 millones por primera vez desde 2011 y nos vamos acercando a los niveles presupuestarios más altos alcanzados al inicio de la crisis. Señorías, como saben, los tres objetivos de la Consejería, nuestro axis mundi, son la calidad, la equidad y la empleabilidad. Para asegurar una educación de calidad es condición necesaria, aunque no suficiente, la existencia de medios humanos materiales adecuados. Por ello, destinaremos en 2018 un total de 1.910.387.515 euros, el 93,44% del presupuesto, a los gastos derivados de la provisión del servicio educativo, es decir, gastos de personal, gastos de funcionamiento, tanto de los servicios administrativos de la Consejería, de la enseñanza escolar pública concertada, de la formación profesional y de la universidad, más los servicios complementarios de la enseñanza obligatoria pública, transporte, comedores escolares y servicios de conciliación. De este importe, la parte más cuantiosa corresponde a los salarios de nuestros profesionales, que son un elemento fundamental del sistema, en concreto, para el presupuesto para gasto de personal docente y no docente de centros públicos de enseñanzas no universitarias, asciende a 1.096.417.346.000 euros. En 2018 mantendremos el esfuerzo que se viene realizando en materia de bilingüismo, dotando de profesorado extra a los centros con proyectos de autonomía, a menudo aprovechados para enseñar, para reforzar la enseñanza de una segunda lengua o de una tercera lengua incluso, y a la formación profesional por la implantación de nuevos ciclos y de nuevos grupos en ciclos formativos ya existentes, tanto presenciales como en la modalidad a distancia. También dedicaremos más recursos humanos al refuerzo para los alumnos del Programa de Mejor Aprendizaje y Rendimiento, el PEMAR, que lleguen a cuarto de la ESO, a la puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad, a los centros BIT, bilingües, inclusivos, tecnológicos y seguros, a abordar el problema de los centros escolares con una desproporcionada concentración de alumnos de minorías étnicas y entornos socioeconómicos desfavorables, los centros 20-30, y a la gestión de los bancos de libros en centros públicos en el marco del nuevo programa Releo Plus. Además de estos incrementos progresivos de cupo, como saben, este año 2017 se ha publicado la mayor oferta de empleo público de los últimos años, con 1.533 plazas, 333 para maestros y 1.200 para el resto de cuerpos docentes, materializándose estas últimas en la convocatoria que se realizará en 2018. Además de los gastos de personal, la prestación adecuada del servicio educativo conlleva unos gastos de funcionamiento, desde la electricidad, la limpieza, material escolar, mantenimiento, telecomunicaciones, calefacción, seguridad. La partida destinada para estos gastos en los centros públicos no universitarios se incrementará al próximo año el 1,89%, llegando a la cantidad de 44.422.640 euros. En inversiones, tras el importante incremento experimentado en 2017, el presupuesto para obras, equipamiento y software crece un 3,39% hasta los 60.578.240 euros. De ellos, 56.081.766 euros se destinan al Plan de Inversiones Prioritarias de Castilla y León 2016-20, cantidad que superen 13.500.000 a la cifra prevista en el plan, aprobada en julio de 2016. Dentro de este plan, en el ámbito escolar y en la formación profesional se invertirán 45.071.766 euros, un 9,45% más que en 2017. De ellos, se destinará la obra nueva a 24.260.080 euros, cantidad similar a la de este año. Este presupuesto se destinará a las obras de construcción y ampliación que le relaciono a continuación, algunas de las cuales ya están en marcha y otras se pondrán en marcha, se iniciarán en 2018. Ampliación de dos unidades del CRA en Las Cogotas, en Las Berlanas, Ávila. Ampliación del CEIP Antonio Machado de Burgos. Construcción de un nuevo CEIP en Villimar, Burgos. Ampliación del CEIP Los Adiles, en Villavispo de las Regueras, León. Ampliación de cuatro unidades del CEIP Camino de Santiago, la Virgen del Camino, León. Construcción de un nuevo Conservatorio Profesional de Música, en León. Ampliación del CEIP Castilla-León, en Aguilar de Campo, Palencia. Construcción de un nuevo edificio para el CEIP Villa de Tierra de Saldaña, Palencia. Adaptación del edificio de la Fundación Rodríguez Fabrés para el traslado del ciclo de cocina, en Salamanca. Segunda ampliación del CRA de Castellanos de Morisco, Salamanca. Construcción de un nuevo IES en Guijuelo, Salamanca. Construcción de un CEIP en Valverde del Majano, Segovia. Construcción de un nuevo polio deportivo para uso compartido, mediante un convenio con el orientamiento de Abade, Segovia. Construcción del IES San Lorenzo, en Segovia. Ampliación de una línea en el CEIP Gerardo Diego Golmayo, Soria. Ampliación de tres unidades en el CEIP Miguel de Libes, en Aldea Mayor de San Martín, Valladolid. Ampliación de cuatro aulas y espacios complementarios del CEIP María Montesori, en René de Esgueva, Valladolid. Construcción de un nuevo CEIP y un nuevo IESO en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Construcción de un nuevo IESO en la Cisternega, Valladolid. Construcción del CE, del Colegio de Educación Especial, Covareza, en Valladolid. Construcción del polio deportivo del IES Alfonso VI en Olmedo, Valladolid. Rehabilitación de la Escuela de Arte Santa Teresa, en Valladolid. Construcción del nuevo Conservatorio de Música, en Zamora. Y, si bien la obra nueva es necesaria, también lo es mantener los centros existentes en perfecto estado. A obras de reparación, mantenimiento y sustitución, dedicaremos un total de 12.956.873 euros. Un 23,33% más que en 2017. Además de las obras llevadas a cabo directamente por la Consejería, en 2018 potenciaremos los convenios con las diputaciones provinciales. En colegios de medio rural, en concreto, nuestra aportación a estos convenios aumenta en 2018 un 34,02%, hasta 1.290.000 euros. Entre estas obras, es importante destacar las de mejora de la eficiencia energética, que realizamos en colaboración con el EREM, con una financiación FEDER por un importe este próximo año de 3.816.656 euros. En cuanto al equipamiento, la Consejería va a destinar, próximo ejercicio, un total de 7.848.813 euros, cantidad que crece de un 36,89% respecto de 2017. La inversión en tecnologías de la información y comunicación, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, continúa aumentando, como reflejo de nuestra apuesta decisiva en esta dirección de escuelas conectadas, escuelas digitales. En el próximo ejercicio lo harán en un 7,93%, hasta los 5.882.212 euros. Seguiremos trabajando con la Dirección General de Telecomunicaciones, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la integración de los centros educativos en una red virtual que permita unos recursos digitales avanzados y prestar servicios tanto didácticos como administrativos, facilitando la gestión. Para ello, será necesario adecuar previamente las infraestructuras tecnológicas y de conectividad de los centros. Estamos en conversaciones con el ministerio correspondiente. Todo ello centrará a las bases para la incorporación masiva de las TIC, tanto a la gestión de la educación a través del programa Stilus como a los procesos de enseñanza. Estamos implantando en este sentido una nueva solución basada en Moodle para las aulas virtuales de los centros. El objetivo final es que nuestros alumnos estén inmersos en un modelo de aprendizaje 4.0. El portal de educación pone las TIC al servicio de la transparencia de la actividad de la Administración, gestiona cerca de 150.000 contenidos, más de 400.000 usuarios estables y recibe una media de 68 millones de visitas anuales. Para asegurar que todas estas inversiones son aprovechadas al máximo, estamos fortaleciendo la competencia digital de nuestros profesores en el marco del Plan de Formación Permanente de Profesorado. Señorías, la auténtica medida de calidad del sistema educativo son los resultados escolares obtenidos por nuestros alumnos. Su rendimiento escolar, seguramente ustedes habrán escuchado por ahí, que es bastante alto en nuestra comunidad. Y queremos seguir manteniendo ese nivel. Por ello, el presupuesto destinado a actuaciones de excelencia y de mejora de resultados ha incrementado un 82,92%, hasta llegar a 1.295.809 euros, sin tener en cuenta los gastos de profesorado destinados a ellas, que son los más cuantiosos. Entre estas actuaciones se encuentran los ya clásicos proyectos de excelencia, pero también los planes de mejora de resultados puestos en marcha en cada provincia, el de fomento de la lectura, reforzado con una convocatoria específica para impulsar a las bibliotecas escolares y el plan de mejora de resultados específicamente en matemáticas. En esta línea se encuentra también el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, PEMAR, destinado a alumnos con dificultades de aprendizaje en segundo y tercero de la ESO, con el fin de que los alumnos que lo cursan puedan incorporarse con garantías al cuarto de la ESO. Como novedad, contemplamos para este curso el diseño de un programa que llamamos de acompañamiento a la titulación en cuarto de la ESO para dar ayuda extra al final de la etapa para el logro de su primer título académico oficial a aquellos alumnos que lo necesiten. En el ámbito de la formación profesional, potenciaremos el programa de mejora de resultados y prevención del abandono con el objetivo de mejorar la tasa neta de abandono de los ciclos formativos, la tasa de promoción y titulación, especialmente en los ciclos de grado medio. En este curso desplegaremos un programa experimental en 40 centros públicos de la comunidad, 40 centros de FP, un tercio del total, abarcando 6.600 alumnos. Mantendremos la búsqueda de la excelencia a través de la reedición de los campus de investigación, los encuentros, foros, olimpiadas y certámenes de ciencia y tecnología y recompensaremos al máximo el esfuerzo de nuestros alumnos, dotando económicamente los premios extraordinarios de ESO y bachillerato. Desde la Administración podemos poner en marcha todas las actuaciones que acabo de mencionar, pero también está claro que tenemos que buscar la complicidad, el compromiso de nuestras familias, la implicación. Este año cuadriplicamos la cantidad que destinaremos a subvencionar las actividades de formación de las federaciones y confederaciones de las AMPAs hasta los 100.000 euros con dinero, por cierto, autónomo, que sustituye la transferencia finalista que recibíamos del ministerio. También recoge el presupuesto de 2018 una partida de 6.000 euros para financiar por primera vez las actividades de las federaciones de alumnos. Señorías, no podemos concebir una educación de calidad en la que no preparemos a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más pequeño. En este sentido, igual que nadie discute la ansiedad de adquirir la competencia digital, es igualmente necesaria la competencia lingüística, plasmada en el objetivo de que nuestros alumnos sean capaces de dominar, al menos razonablemente, un segundo idioma al final de la secundaria. Para ello, contamos en el presente curso con 521 centros bilingües, 610 secciones, más 37 centros british, con currículo integrado hispano-británico y el apoyo de 224 auxiliares de conversación. Somos la segunda comunidad española detrás de Asturias, con mayor porcentaje de alumnos en enseñanza bilingüe y somos la comunidad autónoma que más invertimos en bilingüismo. En las etapas no obligatorias, seguimos comprometidos con el aprendizaje de idiomas mediante los programas puestos en marcha en estos dos últimos años. El programa de capacitación lingüística para titulados de FP, cofinanciado con el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, y las ayudas para alumnos de las universidades públicas de Castilla y León para los gastos de matrícula en cursos de formación en idiomas extranjeros y de las pruebas de acreditación lingüística en una segunda lengua. Queremos, asimismo, potenciar el BACHIVAC, la doble titulación de bachillato español y francés, que actualmente se imparte con notable éxito en tres centros de la comunidad. Todas estas medidas de formación en idiomas se complementarán con otras, como los intercambios escolares con regiones de Canadá, Francia y Alemania, con los que mantenemos acuerdos de cooperación, de tal manera que algunos de nuestros alumnos podrán beneficiarse de experiencias de inmersión lingüística en Grenoble, Alberta y British Columbia, Quebec y Baja Sajonia. Pero no contemplamos la internacionalización de nuestro sistema educativo solo como una medida necesaria para mejorar la competencia lingüística de nuestros estudiantes, sino también para la mejora de todo nuestro sistema educativo. Para ello, seguimos fomentando la movilidad de alumnos, profesores, en el campo de la FP y de las enseñanzas artísticas profesionales y superiores a través de los programas europeos Erasmus+. Como novedad reseñable, en este presupuesto se recupera la línea de ayudas complementarias para estudiantes universitarios de la comunidad que hayan resultado beneficiarios de las becas del programa Erasmus+, de movilidad con fines de estudio. A su vez, a través de Fuescil, estamos contribuyendo a la internacionalización del sistema universitario de la comunidad mediante la colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, sobre todo en temas relativos a la transferencia de conocimiento de universidad-empleo. Y, por último, no limitamos la internacionalización al ámbito docente y distente. Al contrario, tanto en la consejería como en la Fuescil, estamos aumentando la participación en proyectos europeos orientados al aprendizaje mutuo, a la relación de acciones conjuntas, ya sea dentro del programa Erasmus+, o del programa Interreg, en sus dos vertientes de colaboración con regiones de toda Europa, Interreg e Europa. O con nuestros vecinos y amigos portugueses dentro del programa operativo de cooperación territorial España-Portugal. Precisamente, me enorgullece anunciarles que en uno de estos proyectos Erasmus+, denominado Evaluate, nos acaban de elegir como ejemplo de buenas prácticas en política educativa por la Asociación Europea por la Educación Internacional. Y Castilla y León participará invitada como conferenciante principal en su trigésimo congreso anual que tendrá lugar en Ginebra el próximo mes de septiembre del año 2018. Todas estas medidas de apoyo al bilingüismo en las etapas obligatorias, junto con las de mejora de la competencia lingüística en FP y estudiantes universitarios, y de internacionalización de nuestro sistema educativo, suponen para la consejería un gasto que asciende a 27.148.766 euros, de los que la gran mayoría corresponde al profesorado de las secciones bilingües. 25.606.686 euros y 842.100 euros se destinarán a los programas diferentes de bilingüismo. Señorías, es muy difícil mantener el alto nivel de calidad de nuestro sistema educativo. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para mantener el nivel y mejorarlo, aun si cabe. Y ello no será posible a menos que seamos capaces de detectar o identificar las áreas de mejora. De ahí la importancia de los procesos de diagnóstico de la calidad y evaluación de nuestro sistema. En Estela León estamos por la evaluación. Lo que no se evalúa, se devalúa. Tanto los internacionales, como ya mencionados, como los previstos en la normativa nacional, incluso algunos propios de la consejería, establecidos en el plan de evaluación y mejora de resultados del sistema de Castilla y León. En 2018 se realizarán las evaluaciones internacionales de PISA, nuevamente, TALIS y PILS. Las evaluaciones curriculares previstas en la 11 y sexto curso de educación primaria y las de cuarto curso de educación secundaria. A ellas dedicaremos un total de 300.957 euros, un 42,66% más que en este año. En la formación profesional, este año volverá a haber competición internacional de habilidades, las competiciones KIL, donde esperamos obtener los buenos resultados de ediciones anteriores. El presupuesto para ellos será de 71.000 euros. En el ámbito de la enseñanza universitaria de la investigación, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, ente público dependiente de esta consejería, es el organismo encargado de las tareas de evaluación y fomento de la calidad. Su presupuesto crece un 9,35% hasta el 1.321.922 euros, debido al incremento de actividad que tienen que afrontar, derivado, por un lado, de la evaluación de la nueva convocatoria de proyectos de investigación para grupos de investigación reconocida, la investigación no aplicada, y, por otro, de los nuevos procesos de acreditación institucional de centros universitarios establecidos en el Real Decreto 420 barra 2015, recientemente desarrollados por el Gobierno de la Nación. La aportación de la Junta a estos convenios es decreciente en el tiempo. La correspondiente a 2018 será de 1.433.015 euros, un 21,91% más. El próximo año termina el convenio… Perdón, no, no, me he pasado, me he pasado, perdón. Quiero referirme ahora a la calidad de nuestras universidades. Claro, estoy acostumbrado a la Comisión de Educación, no a la de Hacienda, con tanto número me pierdo. Discúlpenme. Voy a hablar específicamente de la calidad de nuestras universidades, de la enseñanza universitaria y la investigación, donde hay novedades y cambios sustanciales, verdaderamente nutritivos. Estoy contento de acabar o iniciar ya la recta final de la legislatura con un incremento cualitativo en la investigación universitaria. A estas dos cuestiones, a la calidad de la enseñanza universitaria y a la calidad de la investigación universitaria, vamos a dedicar este año un total de 406.019.365 euros, lo que supone un incremento del 8,41%, o sea, 31.506.945 euros. Esta cantidad no incluye ni el presupuesto dedicado a la transferencia de conocimiento, a la que me referiré más adelante, a la hora de la empleabilidad, ni a las ayudas del estudio universitario. En primer lugar, quiero destacar de nuevo un año más, un dato que valorarán aquellos de ustedes que tengan una actitud más seria, responsable y sensata en relación a las cuentas. La situación, digo, equilibrada de las cuentas de nuestras universidades públicas, a pesar de las dificultades de los últimos años, consiguiendo obtener el nivel de endeudamiento más bajo de las universidades públicas españolas. A ello han contribuido decisivamente los convenios de saneamiento financiero firmados con las universidades de Salamanca, León y Burgos, que han surtido resultados incluso mejores de los previstos inicialmente. La aportación de la Junta a estos convenios es decreciente en el tiempo y la correspondiente a 2018 será de 1.433.015 euros, inferior a la de 2017 en 402.077 euros. El próximo año termina el convenio con la Universidad de Salamanca, que está perfectamente saneada. Es una gran noticia para la comunidad. La de Babilín nunca se endeudó, la de Salamanca está ya totalmente sanada y las universidades de León y de Burgos lo estarán en 2019. Esto será una magnífica noticia inédita en la España autonómica. Castilla y León puede oponer aquí un rigor y una sensatez dignas de encomio. Somos la admiración del país en esto. Nuestras universidades públicas no están endeudadas. Y, además, tienen superávit, como saben, importante superávit. Tienen dinero en la caja cada año. Como en todos los niveles educativos, la partida presupuestaria más importante es la de personal. En concreto, el importe destinado a cubrir el gasto no financiado por otras fuentes de personal universitario es el de 364.915.329 euros. Con una subida de 6,22%. El famoso crecimiento vegetativo de la plantilla. Solo en esto nos cuesta a nuestras universidades un millón de euros cada día, todos los días del año. El incremento se debe, entre otros motivos, a la ascripción de las escuelas de relaciones laborales de Burgos, que se ha hecho con enorme pulcritud, y al impacto en los presupuestos de las necesidades de las bajadas de precios públicos en un 5% a partir del próximo curso, 2018-19, resultado de la aplicación de los acuerdos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Luego me detendré un momento en esto. Es una novedad importantísima, largamente deseada, largamente anunciada. Por fin lo vamos a poder hacer para el próximo presupuesto, para el próximo curso. La cantidad destinada a mejorar las infraestructuras universitarias en 2018, todas nuestras universidades públicas afrontan obras de magnitud, de calado, largamente deseadas por ellos, es de 11.010.000 euros, cantidad superior en 3 millones de euros a la anualidad prevista en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. Este importe se destinará al Programa de Inversiones 2016-2022 y a la segunda fase del Campus de Segovia. Y aquí debo agradecer específicamente a la Universidad de Valladolid, que es la única de las cuatro, que participa con dinero, con presupuesto propio, en estas obras. Las actividades de apoyo a la investigación científica se realizan en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, la famosa RIS III, de Castilla y León 2014-2020, de la cual se ha realizado la evaluación intermedia terminada el pasado verano y actualmente están en curso los trabajos para su actualización de cara al próximo trienio 2018-2020. El presupuesto de la Consejería de Educación, destinado a políticas de ciencia y tecnología, crece en 2018 un 35,5%, llegando a 47.593.638 euros, siendo reseñable que casi la mitad, 23.590.698 euros, están confinanciados con fondos estructurales, FEDER y Fondo Social. Este ejercicio, el presupuesto destinado a las diferentes líneas de apoyo a la I más D, crece sensiblemente un 60,71%, hasta los 23.491.980 euros. Una de las novedades más relevantes es la nueva convocatoria de ayudas destinadas al fortalecimiento institucional de estructuras de investigación excelentes, con un importe total, confinanciado con el Fondo FEDER, de 15.600.000 euros para el periodo 2018-2020. El objetivo de esta convocatoria es ayudar a los mejores actores regionales de las universidades públicas y o del CSIC, que han demostrado capacidad de impacto internacional para desempeñar un papel más relevante en la I más D internacional, para subir un peldaño más en la escalera de excelencia y poder competir con los mejores, inicialmente a nivel nacional y luego internacional, porque, como decíamos en la comparecencia de la mid-season, tenemos muchos profesores unitarios que investigan a nivel internacional, pero no tenemos estructuras de investigación que en este momento estén en la esfera internacional como estructura de investigación. Queremos tener cuatro o cinco entes de investigación que jueguen en esa liga. También en la línea de apoyo a instituciones de investigación de alto nivel, la Junta seguirá realizando las aportaciones a nuestras dos infraestructuras científico-técnicas singulares en las que participa en consorcio con la Administración General del Estado. Por un lado, el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana, el CENIE, con sede en Burgos. Por otro, el Centro de Láseres Pulsados, Ultra Cortos, Ultra Intensos, de Salamanca, en el que participa también la Universidad de Salamanca. El importe de estas aportaciones, el próximo ejercicio, es de 2.613.546 euros. Por otro lado, seguiremos convocando las ayudas a proyectos de investigación que contribuyan a las prioridades temáticas de la RIS III de Castilla y León y que cuenten con colaboración empresarial. La investigación aplicada, estrictamente. Con cargo a estos proyectos se pueden contratar investigadores post-doc durante un máximo de dos años. La aportación de la Consejería en 2018 a los proyectos vivos de estas diferentes convocatorias plurianuales, a las de este año y a las anteriores, ascenderá a 6.147.000 euros, un 70,37% superior a la anualidad de 2017. Antes de final de año, además, publicaremos la nueva convocatoria con dinero autónomo para finanzar proyectos de investigación que no cumplan los criterios RIS III realizados por los JIR, los grupos de investigación reconocidos, no ya por las UICs de la investigación aplicada, sino los JIR de la no aplicada, de cualquier rama del conocimiento de las universidades públicas. A este fin, dedicaremos 400.000 euros anuales, es decir, este año 400.000, el que viene 800.000, el siguiente 1.200.000. De modo que esperamos financiar entre las dos convocatorias de proyectos a la práctica totalidad de los grupos de investigación de nuestras universidades públicas, que son algo más de 300 grupos de investigación. Cada año, en torno a 100 grupos de investigación reconocidos. En cuanto a los recursos humanos destinados a la investigación, mantendremos la convocatoria de ayudas a la contratación de personal investigador confeccionadas por el Fondo Social Europeo. Pero vamos a introducir una mejora en esta convocatoria, y es la posibilidad de que el investigador, pre-doc, que haya, sin embargo, leído su tesis antes del final del tercer año, disponga todavía de ayuda durante el cuarto año. Disponga de una ayuda de un contrato POP, periodo, llamamos periodo de orientación postdoctoral, en el que se incrementa la ayuda desde los 18.800 euros hasta los 25.000 euros al año por contrato. Y también continuará la convocatoria para la contratación de técnicos de apoyo a la investigación de universidades públicas, confinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo. Actualmente hay más de 140 jóvenes contratados con cargo a estas ayudas, a los que se incorporarán otros 224 en la convocatoria, que se resolverá en 2018, por tanto, un incremento verdaderamente sustancial. Entre estas dos convocatorias, el importe destinado al apoyo a los recursos humanos se eleva a 11.429.980 euros, cantidad que prácticamente duplica la del año anterior. En el apartado de infraestructuras para investigación, en el 2017, se ha publicado la primera convocatoria para la red de equipamiento científico compartido de universidades públicas, Infrarred, cofinanciada por FEDER, a la que se destinarán en 2018 4.400.000 euros. Continúa el apoyo al Consorcio de Bibliotecas Universitarias, Bucle, integrado por las cuatro universidades públicas, un ejemplo fantástico de trabajo en común. Se mantiene el apoyo a la Red Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, y que es gestionada por la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, con sede en León, y precisamente como uno de los servicios que puede ser provisto a través de la Red de Ciencia y Tecnología, en 2018 vamos a impulsar las plataformas de formación online de las cuatro universidades públicas de la comunidad, que es uno de los puntos del pacto de titulaciones. Con esto, señorías, doy por terminada la explicación del presupuesto dedicado a la calidad, aunque al final todo es calidad y todo es equidad. Inicio la correspondiente al segundo gran principio, segundo, como siempre digo, no en importancia, el de la equidad, el de conseguir que seamos capaces de educar bien a todos, como reza nuestro lema. El primer objetivo dentro de la equidad es conseguir centros escolares seguros, aulas seguras. Como saben, aquí no estamos en el octavo lugar del mundo, como en calidad, en rendimiento, sino en el tercero, tan solo superados por Holanda y Corea. Pero no nos conformamos. Al contrario, seguiremos aplicando el plan antiacoso por el buen trato, con una dotación de 131.852 euros en 2018, cantidad similar al 2017. Entre las medidas que se desarrollan en el marco de este plan están algunas ya consolidadas, como la formación del alumnado en mediación y ayuda entre iguales, la puesta a disposición de los centros de recursos y herramientas para la mejora de la convivencia, incluyendo la consolidación de figuras originales como el profesor coordinador de convivencia, el reconocimiento de las buenas prácticas de centros y de alumnos, pero, además, introduciremos algunas nuevas medidas, como, por ejemplo, el impulso a programas restaurativas, el trabajo con los alumnos que agreden, que faltan al respeto, los protocolos de respeto al profesorado, frente a cualquier tipo de forma de acoso al profesor y otras. Por supuesto, querida señora Rosado, pondremos el cartel en todas nuestras escuelas. Estamos mirando ahora mismo entre distintas posibilidades y la invito a que usted misma nos participe en la elección del mejor cartel para nuestras escuelas. Saben ustedes también que estamos a punto de celebrar o hemos celebrado ya un convenio con un instituto de criminología, la OSEA de Elche, especializado en estos temas, para el análisis en Castilla y León del ciberacoso escolar, que es un tema que nos preocupa especialmente porque es una modalidad de acoso más sinuosa y más difícil de abordar. Por supuesto, mantendremos la actuación de apoyo al profesorado. El segundo gran aspecto de la equidad es la atención a la diversidad del alumnado. En el mes de junio aprobamos el segundo plan de atención a la diversidad con el que adoptamos plenamente el modelo de educación inclusiva, lo que quiere decir que, además de a los 30.000 alumnos con necesidades educativas especiales y sus profesores, nos dirigimos a todo el alumnado, a todo el profesorado. Está dotado con 54 millones de euros y, en este curso, casi siete millones y medio, que fundamentalmente corresponde al aumento progresivo del cupo de profesorado de orientación educativa, de servicios a la comunidad y de los maestros especialistas de educación especial, para ejecutar más de 80 medidas concretas. Entre algunas de estas medidas se encuentra el de los centros BID, Bilingües, Inclusivos, Tecnológicos, Seguros, que contarán con 125.000 euros dedicados a proyectos de innovación educativa con prácticas de educación inclusiva y planes de formación de carácter regional y específico para cada centro BID. Por su parte, el programa Centros 2030, pionero en España, aborda el problema de los centros escolares con una desproporcionada concentración de alumnos de minorías étnicas y entornos socioeconómicos vulnerables. Además, dispondrá de 100.000 euros para desarrollar programas de atención personalizada del alumno y sus familias, también mediante los correspondientes planes de formación y proyectos de innovación educativa. De manera similar, destinaremos 120.000 euros a una línea nueva que iniciamos el año pasado con minorías étnicas, inmigrantes o colectivos de vulnerabilidad para evitar el abandono escolar, concienciando a las familias del valor de la formación de sus hijos. Otra actividad iniciada el año pasado, que continuamos en 2018, es el programa de becas Luisaez, gestionado mediante un convenio de colaboración de la Fuestil y la Fundación Sedeo Gitano de Castilla y León, para que jóvenes gitanas de toda España puedan iniciar o continuar estudios de posgrado en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Es triste reconocer que de las cinco becas convocadas en el curso pasado, solo se cubrieron cuatro y en el curso presente solo tres. Es un índice que, efectivamente, tenemos en España un problema de segregación educativa que debemos enfrentar. Para los alumnos con discapacidad motórica severa, se mantienen las heridas al transporte, con un presupuesto de 180.000 euros. Al programa de respiro escolar, destinaremos un importe de 185.000 euros, un 28,60% más que el presupuesto anterior, que permitirá la apertura de los centros durante días laborables no lectivos. Asimismo, continuará las subvenciones para el servicio de comedor escolar en centros concertados de educación especial y el convenio con la Casa Cuna de la Diputación de Valladolid por la cantidad de 946.354 euros. Con esta subvención, se favorece que el servicio de comedor se preste en estos centros con las adecuadas garantías. Para el alumnado con discapacidad auditiva, seguiremos contando con el apoyo de intérpretes de lengua de signos en las aulas, con un coste de 580.000 euros, un 9,43% más que el año anterior. Al mismo tiempo que mantendremos los recursos destinados al alumnado con discapacidad visual, para lo que seguiremos contando con la colaboración de la ONCE articulada a través de un convenio que renovaremos próximamente. Para los alumnos de altas capacidades o que hayan demostrado un rendimiento académico a lo largo de su vida escolar, aprovecharemos la red de centros rurales de innovación educativa, los CRIES, para realizar programas de estímulo, aprendizaje y del talento, dedicando para ello 115.000 euros. Entrando ahora en la equidad desde el punto de vista estrictamente económico, la cuantía asignada a becas y a ellos al estudio vuelve a crecer de forma significativa en 3 millones de euros, un 14,43%, fruto del innegable compromiso del Gobierno regional con las familias más necesitadas, pero también de los acuerdos alcanzados tanto en el seno del diálogo social como en el Congrupo Parlamentario de Ciudadanos en estas Cortes, llegando a los 23.794.263 euros. Esta cantidad recoge ayudas para libros de texto, ayudas para transporte y residencia en enseñanzas escolares no obligatorias y las ayudas para cursar estudios universitarios. Como saben, en relación con los libros de texto, el objetivo de la consejería, en conjunción con el Grupo Ciudadanos, es ir avanzando hacia la gratuidad en las etapas obligatorias y, por el próximo curso 18-19, fruto del acuerdo con el Grupo Ciudadanos, con reflejo presupuestario en el 2018, aumentaremos el umbral de renta hasta los 2,5 veces el IPREM, lo cual puede suprimir cubrir ya cerca de la mitad de la población según algunas estimaciones. Es decir, acabaremos o estaremos cerca de concluir la legislatura facilitando todos los libros prácticamente a la mitad de todos nuestros alumnos de la educación obligatoria. Para afrontar tan ambicioso reto de la forma más justa y eficiente, hemos iniciado este año el programa Releo Plus, fusionando y generalizando los dos sistemas existentes hasta el momento. La ayuda es a comprar de libros y el Banco de Libros para el préstamo. El nuevo programa no es perfecto, lo estamos implantando, es de una enorme complejidad técnica en su gestión, por cierto, observada por otras comunidades autónomas. Estamos convencidos de que globalmente ofrece ventajas sustanciales respecto de los sistemas anteriores y vamos a ir mejorándolo. Además de justo, porque tiene en cuenta entre todo la capacidad económica a las familias, solamente se da a los libros a aquellas que tienen menor capacidad económica, no a todos, no estamos, como saben, por los cheque bebés, por poner una metáfora en general, sino por que el dinero público que es limitado vaya a quien más lo necesita. No descuidamos a colectivos necesitados de especial protección, como las víctimas de terrorismo, de género, familias numerosas, discapacitados. Es también un programa solidario, porque cuenta de antemano con la participación de profesores, el AMPA, la comunidad educativa en general. La eficiencia del programa se basa en la creación de un banco de libros de Castilla y León, de titularidad pública, pero ubicado y gestionado en cada centro, en todos los centros, tanto públicos como acertados. Antes no estaban en los centros privados y solo estaban en el 40% de los públicos. Como ejemplo, este año se ha concedido en Releo Plus ayudas de libros por un importe de 14 millones de euros. Acabamos con hacer el dato de que 4 millones de euros han sido subvencionados en especie, es decir, libros que proceden del banco, que son reutilizados. Y, por tanto, los 10 millones restantes han sido ayudas en metálico que pasarán a engrosar el banco de libros del año próximo. En 2018, para llegar, como decía, a 2,5 veces el IPREN, lo que podría suponer entre 90.000 y 100.000 beneficiarios, tenemos 200.000, algo más de 200.000 alumnos en la pública, en la obligatoria, en global en la obligatoria, la consejería va a destinar 15,5 millones de euros en metálico, que se suma a la subvención en especie que supone el préstamo de libros procedente de la inversión realizada en este año. Y el concepto de libros, señoría, no se limita al papel, sino que el programa Releo Plus se contempla como objetivo subvencionable los realizados en formato electrónico. Vamos avanzando hacia la escuela digital. Se mantiene la ayuda de 150.000 euros para la adquisición de dispositivos digitales y avanzar así en nuestro objetivo de llegar a un modelo de aprendizaje 4.0. Pero nuestro compromiso de la equidad no se puede limitar a las enseñanzas obligatorias. Y en el caso de bachillerato, FP o enseñanzas artísticas, las familias de los alumnos con menores rentas seguirán contando con una línea de ayudas dotadas de 513.000 euros para subvencionar gastos derivados del estudio, especialmente los ocasionados por la ansiedad de residencia del alumno del domicilio familiar. Contamos con internados durante la semana para los alumnos con mayores necesidades económicas. En el ámbito universitario tenemos importantes novedades en cuanto a la reducción del costo económico del acceso a estos estudios. En primer lugar, aunque no sean ayudas propiamente, vamos a ir reduciendo progresivamente los precios públicos por estudios universitarios hasta equipararles a la media nacional. Inicialmente, vamos a reducir los precios públicos en primera matrícula para el curso 2018-2019, es decir, ya para septiembre de 2018, en un 5%, según lo pactado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 5% en todas las matrículas. Pero me gustaría, señoría, que no se confundan con este porcentaje. ¿Qué significa este 5%? No significa que sea un 5% en relación a un 100% que hay que conseguir. No. Castilla y León tiene unos precios públicos universitarios por encima de la media del país en 120 euros. No, por tanto, de la universidad más barata, sino la media. Los otros alumnos pagan de media 120 euros más que los alumnos españoles, no de Castilla y León. Con esta rebaja del 5%, prácticamente necesitaremos hacer otra rebaja del 5% en los próximos presupuestos para llegar a la media nacional. Porque no vamos a poner por debajo de la media nacional. Vamos a llegar, el compromiso es llegar a la media nacional. Es decir, que prácticamente estamos con este año consiguiendo acercarnos, aproximarnos a la mitad del objetivo. Quiero que lo tengan ustedes esto en cuenta. También es verdad que los precios públicos es un tema que está sujeto al debate nacional. Ahora mismo hay una subcomisión de estudio. A mí, como a ustedes, no nos parece razonable el sistema global español de precios públicos en nuestras universidades. No es de recibo que haya tantas diferencias. Tiene que haber un sistema mejor que el que hay ahora. Y, en segundo lugar, tiene que ser un sistema que se cumpla. Porque ahora mismo hay algunas comunidades autónomas que no están cumpliendo la normativa estatal sobre precios públicos. Lo cual nos parece intolerable. Tenemos que establecer un sistema al que sea y tiene que ser un sistema que se cumple. En estos días los españoles estamos comprendiendo, muchos españoles están asomando, quizá por primera vez, al concepto de Estado de Derecho. Es decir, al cumplimiento de las normas. Al cumplimiento de las normas. A mí me parece muy salutífero que demos densidad. En España las normas tenemos que cumplirlas. No estaría mal. No hay democracia donde no se cumplan las normas. Pero, bueno, en fin, como les decía, esa rebaja en el 5% nos aproxima mucho ya a la media nacional, a los precios públicos medianos, estadísticamente, en nuestro país. De todos modos, como saben, esta medida de la rebaja del 5% solo afectará, solo entre comillas, al 45% de nuestros alumnos universitarios que son los que pagan el precio público. Porque, debo recordarles, una y otra vez, no solo que nuestras universidades públicas no tienen o están a punto de no tener deuda, las únicas de todo el país, como sistema autonómico, sino que, además, solo hay 5 comunidades autónomas que tengan un sistema propio de becas autonómico que se suma al estatal, en virtud del cual resulta que de todos nuestros alumnos universitarios que estudian en las universidades públicas, entre comillas, solo pagan la matrícula el 45%, o sea, 4,5% de cada 10%. Bien, pues, esos 4, el 45% de nuestros estudiantes que son los que pagan la matrícula van a ver reducida este año un 5% su matrícula y con la rebaja, una rebaja gemelar en los próximos cursos llegaremos a la media del país, que es un objetivo nos ha parecido razonable, largamente sentido y que ustedes mismos, desde todos los grupos, nos han hecho llegar en todo momento. En 2018 mantendremos el esfuerzo económico destinado a becas universitarias y recuperaremos también una petición largamente sentida el complemento autonómico de las becas Erasmus, hablamos de internacionalizar nuestro sistema, como ya adelanté al hablar de internacionalización, por un importe este año de 700.000 euros, dando cumplimiento así, una vez más, al acuerdo alcanzado en el Consejo del Diálogo Social y también a sus recomendaciones de todos los grupos en este sentido. Paso a hablar ahora, señorías, de la equidad en el medio territorial de la escuela rural. Vivimos en una región, una comunidad autónoma rural, fundamentalmente rural, extensa, poco poblada, con población dispersa, lo que complica enormemente la prestación del servicio educativo en nuestros pueblos. Queremos mantener la población rural, es nuestra obligación ofrecer los servicios allí donde se demandan e incluso hacer que estos sirvan de aliciente para que las familias se mantengan en el territorio e incluso puedan ser atractivas para otras familias. Para este curso 2016-2017 hemos mantenido 22 centros y localidades de centros rurales agrupados con el número mínimo de cuatro alumnos y tenemos 211 centros con alumnos entre 5 y 11. Ello obliga a tener un pequeño ejército de profesores itinerantes que han de tender a varias localidades, lo que supone un coste de desplazamiento total al año de 1.696.050 euros. Sin embargo, el grueso de los desplazamientos corresponde a los alumnos. Existen actualmente 1.909 rutas de transporte escolar, 35 más que el año pasado, a través de las cuales son transportadas diariamente en nuestra comunidad 35.203 alumnos, 200 más que el año pasado. En más de 400 de ellas se transporta a 10 alumnos o menos, lo que demuestra que no es el criterio económico precisamente el que rige en la gestión de las rutas. Sin embargo, ello no está reñido con la eficiencia en el gasto público. Presumo de ser consejero de una consejería que tiene un magnífico rigor en el manejo y una eficiencia admirable en el manejo de cada euro público porque es de ustedes, señorías, es de los ciudadanos, no es nuestra. Nosotros somos los administradores, los dueños son los ciudadanos. Y así, el coste del transporte se reduce en un 3,28% hasta los 47.200.000 euros, debido a los mejores precios obtenidos en las licitaciones y al ahorro de un 5% sobre el precio de la 798 ruta de transporte combinado. Sistema este último que no solo incide directamente sobre la calidad de la educación, sino sobre la igualdad de oportunidades en el medio del resto de la población del medio rural. También una política pública exitosa, pionera en Castilla y León, que está siendo observada y emitada en muchas otras comunidades. Así pues, tenemos más alumnos en transporte escolar, más rutas, pero gastamos menos dinero. También se ha reducido el coste de prestación del servicio de acompañantes para las rutas con menores de 12 años, en este caso del 4,04% hasta 3.576.457 euros. Se ha reducido el dinero, pero no el servicio. Todo alumno menor de 12 años o menos tiene derecho a un servicio de acompañante. E incluso, si el servicio de acompañante, si los alumnos son mayores de 12 años y se observa algún tipo de problema en la ruta, a petición, se puede poner el acompañante. Los acompañantes disponen desde el curso pasado de una aplicación móvil que permite el registro diario de los alumnos transportados en cada servicio, las faltas de asistencia, las incidencias que se vuelcan en tiempo real a la aplicación informática desde la que se gestiona el servicio. El próximo año continuará la convocatoria de ayudas para transporte escolar en etapas obligatorias dirigida a las familias que no puedan utilizar la ruta de transporte normal con el mismo presupuesto de 460.000 euros. El servicio público de comedor escolar es otra importante herramienta que garantiza la igualdad y la solidaridad entre nuestros escolares al tiempo que contribuye a la conciliación entre la vida privada y laboral. y posee también lo estamos destacando una y otra vez una importante componente educativa tanto en la adquisición de hábitos de vida saludable al menos en lo concerniente a la alimentación como en la concienciación del cuidado del medio ambiente en cuanto a la reducción de residuos y su reciclaje y también su vertiente solidaria porque se donan otra política pionera en Castilla y León que está siendo observada e imitada afuera se donan menús y materias primas a los bancos de alimentos y los comedores sociales y se está haciendo con efectividad puesto que el número de usuarios diarios de servicio al comedor ha crecido en los últimos cursos escolares siendo en la actualidad unos 35.000 niños 2.000 más que el curso pasado en los 505 comedores de nuestra comunidad mediante las ayudas de comedor escolar garantizamos el acceso al servicio de todos los alumnos que lo necesitan especialmente las familias con menos ingresos asegurando una alimentación una nutrición adecuada que en algunos casos lamentablemente no tendrían en sus hogares en estas edades tan críticas para el desarrollo físico y mental gracias al acuerdo del diálogo social se mantienen los umbrales de años anteriores pero esta vez con dinero totalmente autónomo antes provenían del fondo de liquidez autonómica lo que supone un importe total de 21.240.000 813 euros de los que se benefician 24.227 comensales mil más que el año pasado de los 24.267 comensales señorías 19.038 disfrutan de gratuidad total hay 500 exenciones totales más que el año pasado 3.696 están bonificados al 50% y 1.533 sólo pagan la cuarta parte así que no me hablen de políticas neoliberales o liberales o así porque discúlpenme me entra la risa los resultados de las encuestas de comedor ponen de manifiesto la satisfacción de las familias con calidad de servicio calificado el servicio de comedor escolar por las propias familias que son muy exigentes como pueden imaginar en relación a lo que comen sus hijos en la escuela con un 7,76 sobre 10 y el número de quejas presentado respecto a la cantidad de calidad de la comida es muy escaso especialmente si tenemos en cuenta el alto volumen de usuarios y que cada día señorías asómbrense se sirven hasta 55 dietas especiales para atender alergias intolerancias enfermedades crónicas o puntuales que requieran adaptaciones del menú e incluso incluso se sirve un menú adaptado a la preferencia religiosa islámico y judío también no obstante como he repetido varias veces hasta hoy el buen resultado no es ni será un obstáculo para seguir identificando nuevos puntos de mejora otro aspecto señorías relevante para la construcción de la equidad es la libre elección de centro nuestra constitución artículo 27 garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos en las propias convicciones y también la ayuda a la escuela privada en este año hemos procedido a la renovación de los conciertos para los próximos seis años según la nueva normativa porque antes se renovaban cada cuatro con una ligera reducción del número de unidades de la concertada pero sin apenas conflictividad a diferencia de lo que sucedió en la época anterior es decir hemos dialogado mucho con la escuela concertada el presupuesto de 2018 destina a los conciertos educativos 279 millones 848 mil 877 euros sin embargo como expliqué en mi comparecencia de presupuestos anterior las necesidades reales en esta rúbrica la nómina del profesorado asciende a 300 millones de euros aproximadamente por lo que será necesario un año más incorporar crédito a lo largo del ejercicio procedente de remanentes de toda la junta no obstante este año la cantidad que se debe incorporar es de 20 millones 422 mil 861 euros para dotar las necesidades reales que es inferior en casi 13 millones a la incorporación que fue necesaria en 2017 como saben para terminar el gran bloque dedicado a la equidad voy a hablarles ahora señorías de los programas de conciliación estoy hablando de programas de respiro escolar comedores en centro de educación especial que he mencionado antes los programas madrugadores y tardes en el cole en el caso de comedores escolares como en este caso el acuerdo del consejo de hílago social recoge el mantenimiento hasta el año 2021 de las condiciones de los programas madrugadores y tardes en el cole pero esta vez con dinero autónomo plenamente una vez que ha terminado la financiación del fondo de liquidez autonómica el presente curso 17-18 estrena una nueva exención del precio para aquellos alumnos que se encuentren en régimen de acogimiento tanto familiar como residencial si bien la participación de programas madrugadores incrementa cada curso tenemos más de 8.000 asistentes actualmente 8.000 la demanda de programas tardes en el cole se ha ido reduciendo paulatinamente por factores como la generalización de la jornada continua y de la oferta de actividades y servicios extraescolares que satisfacen la necesidad de conciliación todos estos factores hacen que en 2018 se mantenga el presupuesto en 2.801.133 euros paso a referirme por último señorías al tercer gran objetivo la empleabilidad en 2018 destinaremos a este objetivo 5.196.231 euros actuaciones en cuatro ámbitos acercamiento de la formación profesional al mundo laboral las relaciones universidad-empresa con participación clave de la Fuescil las oportunidades de empleo para jóvenes egresados y la mejora de la empleabilidad de los adultos mediante formación o a través del reconocimiento de cualificaciones profesionales como saben la FP es la enseñanza con mayor índice de inserción laboral pero también en este caso el buen dato no es excusa para no mejorar en este sentido creo sinceramente que la vinculación de la FP al mundo laboral se ha incrementado significativamente a través del programa aula-empresa que está permitiendo al alumnado de los centros de FP también al profesorado de esos centros aprender a emprender a los centros ser más conocidos de las empresas y aprender de ellas e incluso colaborar en proyectos de innovación dentro de este marco y fruto del consenso en el marco del diálogo social se ha aprobado la normativa que regula la formación profesional dual y se ha lanzado este nuevo modelo con una buena respuesta por parte de centros y empresas este modelo de FP dual supone un incremento de la formación práctica que reciben los alumnos en los centros de trabajo con estancias prolongadas de hasta 12 meses de duración en las que el alumnado recibe además una compensación económica en forma de beca por parte de la empresa estos programas contarán con 840.500 euros en 2018 cifra superior en un 4,28% de la de 2017 de los que 622.604 euros están financiados total o parcialmente por transferencias finalistas del Ministerio de Educación es decir se trata un caso de trabajo conjunto entre administraciones y se lo agradecemos al Ministerio como un ejemplo concreto de la adaptación de la formación impartida a nuestros centros a las últimas tendencias tecnológicas en el apartado de infraestructuras se destinará un millón de euros a dotar a los centros con equipamiento tecnológico específico para preparar a nuestros estudiantes en la denominada industria conectada o industria 4.0 no quiero olvidarme tampoco de la colaboración que mantenemos desde hace años con el Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León para la búsqueda de empresas que faciliten la realización del módulo de formación en centros de trabajo en nuestros ciclos en el ámbito universitario además de preocuparnos por la empleabilidad de nuestros egresados al terminar su formación de grado o posgrado como saben una línea muy importante desde hace ya una década es la mejora de la transferencia del conocimiento y de su aprovechamiento por las empresas de manera que las universidades contribuyan de manera directa al desarrollo económico de nuestra universidad de nuestra comunidad perdón lo que se denomina la tercera misión de la universidad la transferencia de conocimiento hemos prorrogado el actual plan de transferencia de conocimiento de la universidad de emplea TQE 2015-17 hasta 30 de junio y 18 momento que traerá en vigor el nuevo plan 18-20 que se elaborará en el primer semestre del año dentro siempre de la RIS 3 2014-2020 y tras la evaluación intermedia y su actualización los planes seguirán contando con la financiación anual de la consejería prevista en la senda de gasto del FEDER que importa 2.190.000 euros pero también con 1.594.731 euros que dedicará a la Fuestil en 2018 cifra que crece un 19,77% el presupuesto de la Fuestil se dedicará a la coordinación de la red TQE y a la realización de actividades comunes en el seno del plan como la iniciativa Campus Emprendedor el desafío Universidad-Empresa entre otras como novedad en este próximo año se iniciará una actuación en el que serán las universidades las que propondrán directamente una colaboración a las empresas Proyecto de IMAX de Masí en ámbitos y tecnologías definidos como prioritarios por la RIS III Quiero destacar el esfuerzo y el éxito de la Fundación para participar en proyectos europeos que ya mencioné al hablar de la internalización del sistema educativo que se ha plasmado en tres proyectos en ámbito de transferencia solo en tres proyectos del programa de cooperación interregional Interreg dos de ellos con Portugal Espacio T3 Transferencia a Tecnología Transferiza y Timis Emprendedurismo y otro con socios de toda Europa InnoBridge Coordinado 1 el T3 con la dificultad añadido y el mérito que ello conlleva no es fácil como saben ser coordinadores de un proyecto europeo posiblemente la iniciativa estrella en este campo en 2018 será la puesta en marcha del Fondo Capital Riesgo Castilla y León Tech Transfer para invertir en proyectos de transferencia de tecnología procedentes del entorno de las universidades centros tecnológicos y departamentos de IMAX de Masí de Empresas El fondo se financiará al 50% por la Fundación y el Instituto de Competitividad Empresarial el ICE la antigua ADE con una duración inicial de dos años 18-19 y una aportación total de dos millones de euros y será gestionado por el Instituto Financiero de Castilla y León Sodical la financiación la financiación del ICE irá destinada a proyectos que surjan del ámbito de los centros tecnológicos y de los departamentos de IMAX de Empresas Privadas y la de la Fundación a proyectos que surjan del ámbito universitario dentro del Plan Es decir vamos todavía aún más cerrando el círculo completando este círculo virtuoso que lleva a acompañar el emprendedurismo la innovación desde la universidad al mundo económico real Volviendo al tema principal de esta tercera y última parte del discurso la empleabilidad en el caso concreto de los estudiantes y egresados universitarios a finales de mayo firmamos un protocolo la Junta con las cuatro universidades públicas y la Asociación Sin Ánimo de Lucro Secot Seniors Españoles para la Cooperación Técnica para la puesta en marcha de una oficina al egresado emprendedor en cada uno de los once campus de las universidades públicas destinados a orientar de manera práctica y permanente a los recién titulados universitarios y a los alumnos de los últimos cursos para la creación de empresas El objetivo es que 50 profesionales seniors de Secot presten hasta dos mil horas de asistencia cada año en tareas de orientación formación emprendimiento e inserción laboral de nuestros universitarios Además de manera más concreta vamos a poner en marcha el programa Integra Integrados que con un presupuesto de 334.400 euros que financiados con el programa operativo de empleo juvenil del Fondo Social Europeo ofrecerá una experiencia de empleo alrededor de 90 titulados universitarios con vocación por la educación como se ve se trata de un programa con un enfoque muy similar al de la contratación de técnicos de apoyo a la investigación del que hablé antes Bajo este planteamiento ofreceremos becas para la relación de prácticas en centros con alta concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad para fomentar el beneficio mutuo que supone para el becario poseer una experiencia laboral que incrementa su empleabilidad y utilizar su juventud su entusiasmo su formación para poner en marcha programas dinámicas innovadores que contribuyen a incrementar el rendimiento de nuestros alumnos con más dificultades Ya solo me resta señorías para terminar mi comparecencia inicial hablarles de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación para mejorar la situación en el mercado de trabajo de personas que probablemente no volverán a cursar enseñanzas regladas es decir personas adultas en la mayoría de los casos con experiencia laboral en primer lugar continuaremos la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de educación a las que destinaremos 500.000 euros que se mantiene invariada tras el fuerte incremento del año en curso Esta vía ha permitido acreditar a 2.350 personas en la convocatoria de 2016 y ya llevamos más de 2.000 en la de 2017 No puedo dejar de mencionar la función que desarrollan los centros y aulas de educación de personas adultas de esta comunidad sobre todo en el medio rural un total de 72 entes 54 centros y 18 aulas que atienden a 20.000 alumnos cada año en su zona geográfica de influencia no solo en la localidad donde se asientan con una oferta de enseñanza en naturaleza flexible formal y no formal presencial semipresencial y online que se complementan con estudios reglados que proporcionan una segunda oportunidad a quienes desean obtener las titulaciones del sistema educativo español en Castilla y León y hacen realidad el aprendizaje a lo largo de la vida de esta manera señoría finalizo mi comparecencia en su estadio inicial son unos presupuestos que vuelven a crecer moderadamente que nos permitirán administrando con rigor y eficiencia mantener e incluso incrementar el excelente resultado escolar de nuestro sistema introducir novedades de cierto calado incrementar el aspecto social y solidario de nuestro sistema porque nos importa cada escolar todos y cada uno nos importa no dejar a ningún escolar atrás y que nos van a permitir dar también un salto cualitativo en el campo de la investigación universitaria así pues señorías con este presupuesto pretendemos no perder el rumbo de la estrella polar de nuestra consejería Castilla y León educa bien para todos muchísimas gracias 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 Gracias.